Tenemos una nueva lista de personajes que llegarán en próximas versiones. Esta vez es una fuente distinta a la del video de hace unos días. En ese entonces era alguien conocido como Tao, y aquí es otro filtrador conocido como Baidu. Cabo de aclarar que este, entre comillas, roadmap, contempla hasta la 3.5, mientras que el anterior no lo hacía. Entonces, según esta otra fuente, en la 3.5 llegará Dia, Sino, Yula y Albedo. Esto aún es cuestionable, pues a la fecha de este video, ningún filtrador conocido ha validado estos banners. Además de que existía un rumor de que Hojoverse habría modificado totalmente estos banners. En la 3.6 llegan a un acuerdo común y casi todos mencionan lo mismo, Baidu, Nilou, Nahida y Shanghe. Y es probable que termine llegando así. Para la 3.7, como vimos en la lista pasada, estará Songli, Ayaka, Kazuha y un nuevo personaje Geo. Esto se espera porque en esa actualización debe llegar un festival o un evento importante de Inazuma. Ahora, para la 3.8 la cosa cambia. Aquí añaden a Kokomi junto a Benti, Klee y el Trotamundos. Estos son los supuestos banners. Recuerda que todo es especulación basado en lo que un usuario de la comunidad reveló. Ahora, personalmente, creo que tiene más validez la lista anterior. Te dejo el video en el comentario fijado. Y esto es por una razón que tal vez se le escapó a quien hizo este roadmap. Y es que no está Shogun Raiden por ningún lado. Vienen Ahida, Benti, Songli. En ambas listas están contemplados. Y es evidente que el Arconte Electro también va a regresar. Además de que el anterior filtrador era más transparente con la información. Pues en algunas posiciones especificaban no tener claro si X o Y personaje estaría. Mientras que en esta nueva lista, dejan fijos a los personajes. Esto solo es mi opinión. Con ello, no busco demeritar el trabajo del segundo filtrador. Solo que, en ese par de detalles, hace que conceder más la primera opción. Aunque repito, todo es especulación. Y no significa que termine ocurriendo así. Aunque la realidad es que siento que terminará siendo bastante parecido. No obstante, en caso de que esta información fuese real, también está la posibilidad de que Joyoverso en cualquier momento puede cambiar todo. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.